Jesucristo recorrió todos los pueblos, aldeas y ciudades de Israel predicando sobre la venida del reino de Dios. Pero de vez en cuando se subía a un monte y hay que suponer que si era algo excepcional, normalmente no andaba por las montañas, sería para hacer algo especial, algo importante, algo que debía tener un significado dentro de la misión que estaba realizando. En el Evangelio se relatan cinco ocasiones en las que Jesucristo subió a un monte. Uno, para predicar el sermón de las bienaventuranzas, también llamado sermón del monte. Dos, para la transfiguración subió al monte Tabor. Tres, para celebrar la última cena e instituir la Eucaristía subió a Jerusalén y al cenáculo. Jerusalén estaba construida en un monte. Para morir en la cruz subió al monte Calvario o Golgota. Y para la ascensión a los cielos subió a un monte del que no sabemos el nombre. A ver, si todas estas cosas las podía haber hecho perfectamente sin subir a una montaña, habrá que pensar que lo de subir a un monte lo hizo consciente de que quería dar un significado especial a lo que estaba haciendo. Si vamos al Antiguo Testamento, donde se relatan las cosas que Dios hizo con su pueblo elegido, Israel, comprobamos que muchas de las manifestaciones o revelaciones que Dios hacía a sus elegidos tenían lugar en una montaña. Abraham sube al monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac. Moisés recibe de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí. David construye la ciudad del rey Jerusalén en el monte Sion. El profeta Elías recibe la revelación de Dios en el monte Carmelo. Moisés sube al monte Nebo para contemplar desde allí la tierra prometida antes de morir. Si ponemos en relación los montes sagrados del Antiguo Testamento, con los que aparecen mencionados en el Nuevo Testamento, aparece claro el significado que Jesucristo quiere dar a sus acciones ante sus discípulos y ante todo el pueblo, especialmente ante los jefes del pueblo y ante los escribas. Lo que está diciendo Jesucristo es que él es Dios. Les está diciendo que el Mesías prometido es él y que no es un profeta más o un rey más enviados por Dios, como lo fueron Moisés o David o Elías, sino que él es el mismo Dios que les trae la salvación. Igual que Dios entrega en el monte Sinaí las tablas de la ley a Moisés, él, Jesucristo, entrega la nueva ley a sus discípulos en el monte de las Bienaventuranzas. Igual que Dios se revela al profeta Elías en el monte Carmelo, Jesucristo se transfigura de gloria en el monte Tabor, para que Pedro, Santiago y Juan vean que es Dios. Igual que el rey David estableció la ciudad de Dios en el monte Sion, Jesucristo sube a ese mismo lugar para establecer la nueva alianza que habría de sustituir a la antigua alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Igual que Dios interviene en el monte Moria pidiendo a Abraham que sacrifique a un cordero que allí aparece y así salva a su hijo Isaac de la muerte, en el Calvario Jesucristo muere en la cruz para salvarnos a todos los hombres, para redimirnos del pecado. Igual que Dios muestra a Moisés la tierra prometida en el monte Nebo, Jesucristo muestra el cielo y la vida eterna a sus discípulos en el monte de la Ascensión y les promete que volverá al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!